¡Hey! ¡What's up, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de El Reto del Suscriptor. En esta ocasión, con un reto enviado por Luigi, Luigi Vendetta, el mismo es este... Ya estoy pasándolo como si fuera FacheinZ o AcademZ, no, no, no. Este, el reto está muy chingón, muy chingón, y porque sí, porque siempre les gusta hacerme sufrir, y nos vamos a llevar a Mr. Satán. El reto se llama El Legendero Mr. Satán, y consiste en pasarnos la siguiente misión secundaria, o sea, la número 100, la última del juego base, con Mr. Satán personalizado, y para esto tengo que, este, no llevarme aliados o algo así, no sé, ahorita vamos a ver, ahí está, ahí está el reto, ahí está, ahí está el reto, si no se los puse, qué huevón, pero yo creo que sí se los puse de fondo, sí, se los puse a huevo, a huevo, sí, a huevo. Ahora sí vamos a empezar con este reto épico, epicardo, wey, epicardo, ¿por qué? Porque, ay cabrón, para que ellos no lo sepan, el Mr. Satán es de los mejores personajes del juego, mira nomás el pinche combo infinito que me puedo hacer aquí, wey, me voy a tardar un chingo, pero literal me puedo hacer combo zeta con cada uno de estos pendejos, así que no hay ningún pedo, para mí no hay ningún pedo, hijo de tu perra, madre, pinche Goku, pinche Goku, pero mira, tengo, tengo mias bajo la manga, tengo mias bajo la manga, cabrón, no vas a poder ganarme tan fácil, wey, porque, porque no puedo hacer esto, puedo hacer el pinche, digo, el block cancel, y tú no, wey, tú no puedes hacerte el pinche block cancel, yo sí, y te puedo hacer combo infinito, perro, te puedo hacer pinche combo infinito, así de fácil, te voy a hacer un combo zeta, wey, en tu carota, en tu carota, hijo de perra, hijo de perra, no mames, no mames, hijo de perra, hijo de perra, ahora sí, vas a ver, pinche combo zeta, que te voy a hacer, cobre, pinche combo zeta, skin y a, o sea, literal, este wey puede hacer esto infinitamente, es ridículo, es ridículo, y aunque me tarde, porque sí me tarde un chingo, ah, ojo, me lo bajo, de que me lo bajo, me lo bajo, wey. A huevo, a huevo, a huevo, ahora antes de que venga el billeta, hago el pinche puño, hago el pinche puño, hijo de la verga. Lo malo de mis trastantes que no tiene desaparición zeta, pero mira, no me importa, ya se fue vegeta, yo me pongo para recuperar resistencia, recuperar resistencia, recuperar resistencia, cabrón, porque literal, con pura evasiva, es como los esquivo, wey, este wey no tiene desaparición zeta, no puedo, no puedo huir más rápido, no puedo, no, no, pero no voy a perder, no voy a perder, no mames, no me importa, no voy a perder pinche, pinche bellito, pinche bellito, tráete a Kinkiaz, tráete al Zamasu, tráete al Bills, wey, a todos les voy a partir la madre, ¿por qué? Porque soy super mister satán, cabrón, su piccolo, chingada madre, ya estuvo bueno, pudo, ya estuvo bueno, no voy a, no voy a dejarme vencer, no voy a dejarme vencer, no voy a dejarme vencer, entiéndelo, entiéndelo, no mames, le estoy partiendo la madre, sí le estoy partiendo la madre, A huevo, 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 huevo A huevo, 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 huevo A huevo, huevo Cabrón, güey No mames, no No mames Esto es ridículo Le estoy dando la guamisa de su vida Le puedo dar la guamisa de su vida, o sea El pendejo no puede hacer nada para evitarlo No puedes hacer nada, güey Ay, cabrón Bueno, tal vez sí Tal vez sí pueda, tal vez sí pueda Venga, venga No mames Ya estuvo bueno, pinche huevito A huevo Güey, ¿por qué recupero toda la resistencia? A mí no me recuperas ni verga, güey A mí no me recuperas ni verga Y a este güey le das toda la resistencia No se vale eso, no se vale eso Pero mira, no se puede, no se puede esquivar No, güey, tal vez sí Tal vez sí Perdón, perdón Perdón No voy a dejar Es que tengo miedo que me haga un pinche final flash A quemarropa, güey No quiero eso Un pinche final que me hagan dejar No mames Pinche venito Ya aprende, venito Aprende Aprende No, no, no No me voy a confiar No me voy a confiar No me voy a confiar, perro No mames Me evitó el ataque No No, joder A huevo, no me hizo definitiva A huevo que no Venga Capsulita Y huevo Seguimos en pie Seguimos en pie ¿Por qué me hace tanto daño No? No, 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 no o no, 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 no. No me va a hacer combo rompedor con Mr. Satan, güey, o sea, aunque soy Mr. Satan este wey no es bueno para romper la defensa No mames Pinche viejito Y cancel, güey El block cancel Es que este güey tiene piedra, cancel Pinche Mr. Satan Pinche Mr. Satan A ver, venga Venga, carajo Venga, si se puede, no te arruinas Mr. Satan Ya tiene poquita habilidad, güey No es el chillón Venga Otro Ay, no mames A huevo, pendejo No, a huevo A huevo No, hombre, güey, soy una bestia Pero una bestia, pero bárbara Pero bárbara, bárbara Venga, cobeta, a ver si es cierto que muchos huevos A ver si es cierto que muchos huevos A huevo A huevo Super Dynamite Okiku Si le hago doble, si le hago doble Super Dynamite No mames No, no No, pendejo Hijo de tu pinche madre que se mata por tu culpa Mr. Satan No mames No mames No, no Hijo de tu perra madre Hijo de tu perra madre, güey No puedo creer que vaya a ganar Si, si, si la voy a hacer Sí la voy a hacer A huevo que la voy a hacer A huevo que la voy a hacer Y tú no la vas a hacer, güey Tú no la vas a hacer, pinche güey Pinche güey No voy a permitir Ahorita Ahorita me lo espero, güey Ahorita me lo espero Ahorita me lo espero Tengo cápsulas de sobra, güey Tengo cápsulas de sobra Este pendejo no sabe jugar Este pendejo no sabe No sabe manquearla, güey No sabe manquearla A huevo que no 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 No mames, lo mío, güey Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío Pum, 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 pum La acuminación de la muerte, la acuminación de la muerte Es un infinis, güey, es un infinis Es un infinis, güey No sabes de infinis, ¿por qué? Porque tú no sabes de juegos de peleas Pichos, güey, tú no le sabes a los juegos de peleas Tú no le sabes, no le sabes, no le sabes No le sabes No, no es cierto Desgraciado infeliz Mientras no me haga ese A quemarropa, güey, mientras no me lo haga No voy a tener miedo, no voy a tener miedo No voy a perder, güey, no voy a perder, pinche Ey, te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes y pasan los momentos Más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor Comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Hombre, esto es lo más fácil del mundo, güey Se llama el reto del suscriptor, pero la mera verdad Este no es reto, güey, no es reto para mí ¿Por qué? Porque no me pueden vencer, güey Y si no me pueden vencer, no es reto, al chile Al chile, al chile, al chile, al chile Al chile, al chile, al chile Deberían de hacer una versión actualizada de Rival Eterno Pero con el Vegeta Phase Gold, güey Porque pueden meter a Goku Phase Gold Pero faltaría el Goku Phase Gold No mames, hijo de tu perra, madre Bueno, apenas se me dio el ataque Así que no tengo el equipo total, güey No, hijo de tu perra, madre Es que pinche, mi testante desaparición Z, güey Se me olvida Se me olvida que él tiene desaparición Z No mames Pero no, no, no va a estar aparando A huevo No mames, pinche Vegeta Eso es, eso es, pinche trabajo en equipo, cabrón No se vale No se vale hacer dos contra uno, culero No se vale No se pinches, vale No se pinches, vale Pinche, güey, todo por tu culpa Todo por tu culpa, pinche Vegeta Mira, no me vas a dar, güey No me vas a dar, culero No me vas a dar No me voy a permitir que me des No me voy a permitir que me des No mames La cae con el combo A huevo Oh, venga, venga, venga Pinche Dainamato Kiku Y viene la segunda Viene la segunda Viene la segunda Dainamato No le doy No le doy No le doy Tomala No, hombre, güey Ya con esto, ya Ya, ya preste, güey Ya preste Güey, si lo voy a lograr Aunque creo que no voy a lograr Todo el desafío No voy a lograr el evento Pero si la voy a lograr Si la voy a lograr Voy a lograr mi cometido, güey Voy a lograr mi cometido No va a ver quien me pueda detener, güey No va a ver quien me pueda Pinche detener A vos Sí A huevo A huevo A huevo Pum No mames No mames Pum 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 Pum, pum, pum Chingas a tu madre Chingas a tu madre, picho, güey Y eso es tan pa' cubrir No A huevo Tómala Pum, 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 pum 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 A huevo Sí la hago Sí la hago Sí la hice A huevo A huevo Que le hice Venga, pinche, bogueta No me importa que te cambies el pelo mil veces, güey No vas a poder ganarme No vas a poder Y yo sí te voy a poder ganar Porque tengo aquí mi as bajo la manga, güey Tengo aquí mi pinche as bajo la manga Ven, culero, ven No vas a poder detrás Ni pinche spameando tu ataque definitivo, cabrón Luego que no Esta vez vengo preparado Esta vez vengo preparado para Mentalizado para derrotarte, güey Mentalizado para derrotarte Así de fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil A huevo Pum Tómala No mames Hijo de su perra, madre No mames Eso no sabía cómo podía afectar Venga, güey, ta Venga A ver si muchos huevos, güey A ver si muchos huevos Ven y pelea Ven Bueno, sí está peleando, pero Ven y pelea diferente O sea, ven Hijo de tu perro, madre Yo te voy a empujarme Te voy a madrear, güey Bueno, te estoy madreando más bien Es que me encanta, güey Me encanta bulearlos, güey Me encanta bulearlos con el pinche Me estás tratando No mames Me dejó sin kill Me dejó sin kill, mierdas No mames Pero no importa No necesito kill para derrotarte, curador No necesito kill A huevo que no Ven, curador Ven Toma piedazo No vas a poder ganarme Entiéndelo Entiéndelo, perro Pum 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 Otra vez Pum 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 Venga, 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 venga Toma esto, Gogeta Desaparece para siempre, Gogeta Digo, no eres un villano Pero aún así, güey Desaparece, por favor Un ratito, aunque sea Ándale Ándale No voy a perder No voy a perder ante aquí No voy a perder Digo, no voy a perder No voy a perder, güey No mames No, hombre Es que Pinche Vichasatán Si se salen los combos, güey Mira nomás, güey Nada más No le hago el combo cita Porque este culero No me deja Pero Si no Hombre, güey Literal Es tan fácil ganar con Mr. Satan Ahora, güey Ya no lo veo igual Como antes, güey Ahora, ahora no No me veo No me veo Cariño con Mr. Satan Antes pensaba que era el pinche peor personaje Pero no, güey Es el pinche meta, güey Mr. Satan es meta Al chile deberían de meterlo en Fighters Z A vos, sí Yyy, qué pendejo Toma No mames Qué pendejo yo Qué pendejo yo Pum Desaparece para siempre, güey Desaparece para siempre, culero Pum Pum Ya estuvo bueno, chingada Ya estuvo bueno Ya ríndete No tienes oportunidad con Mr. Satan Ahora sí Preparte para mi puño ¡Fabuloso! Y ya nomás, güey Y ya nomás Estuvo bien, papá, güey Estuvo bien, papá No puedo creerlo, güey De verdad no puedo creer que lograra Es un reto completado, güey O sea, un reto completado Sin usar nada Sin usar nada, güey No necesité nada para ganar Esto estuvo padrísimo, güey